Hola, mi nombre es Diego Alejandro Moncadolguín, con 12 años y hago parte de la delegación de Itagüí en Badminton. Yo hace tres años entreno a voleibol y hace tres meses entreno a badminton. En voleibol ya tengo muchas medallas, tengo seis medallas y en badminton tengo una. Y hoy voy a ir con la segunda. Y hoy voy a ir con la segunda.